buen día bueno hoy tenemos el placer de estar aquí con andreas corte elaborador y director de ph y essences botánico investigador pero bueno un ser humano dedicado dedicado dedicada toda su vida a la investigación de toda la biodiversidad del planeta ha recorrido selvas desiertos ríos mares y océanos y hoy hoy bienvenido a esta charla andreas en la cual sabemos que ya está tu libro de esencias de animales en español y bueno y queremos que nos cuentes un poco cómo ha llegado de las flores a estas esencias vibracionales energéticas de animales que nos cuentes un poco a ver este placer que tenemos de tener tu libro en español bienvenido y bienvenido y gracias por por este espacio contigo buenos días y buenos días a todos y muchas gracias nobel por tu trabajo y también por la ayuda ahora para tener el libro y especialmente también a ver a dresel que estaba dedicándose para hacer la traducción que está realmente un ángel de guarda que siempre está de nuestro lado porque el tema de la traducción es súper importante ella tenía simplemente ahora este libro en alemán y en este momento tenía que traducir todo 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 y como son un libro bastante complejo con toda la historia de la elaboración después la mitología después las cosas de la idea biológico de los animales estos son 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 términos no tan fácil para traducción entonces felicitación por su traducción eso es muy importante sí realmente ha quedado un libro como sistema que va a ampliar el trabajo de todos los que estamos utilizando esta esencia maravilloso si tú sabes que el tema de los animales nunca estaba en mi cabeza es realmente una cosa que se pasó increíblemente entonces primero cuando yo estaba trabajando en la universidad de la laguna estaba llegando una chica y que tenía aparente nada a ver con la formación pero bueno ella estaba como medio me estaba trayendo un papel sobre algo una esencia que va a ser para elaborar que va a ser como algo como un bienestar permanente al interior una juventud entera guau qué es esto qué fuerte y el texto me llamaba la atención porque estaba la introducción hablando justamente que algunas de las esencias están llegando hasta el límite de la próxima dimensión y en ese momento estaba justamente la primera vez en la vida que yo estaba hablando de las esencias de las orquídeas y las orquídeas sabemos algunos de estos estos que están llegando al chacra número 12 están llegando al límite de la cuarta dimensión y después me fue nuevamente para la investigación al amazonas para continuar mis investigaciones las plantas y cosas y me llegaba así dormido la información con la próxima luna llena ok pero la próxima luna llena no estuvimos más en directamente al río del amazonas estuvimos 23 días antes de regresar a europa y digo bueno vamos un poco profitar vamos 23 días un poco donde está la costa de colombia al norte y por casualidad este día estuvimos saliendo con un barco en el mar y que vio enfrente algunas estas islas estaba lleno de delfines entonces me estaba directamente metiendo en mi bañador me tiraba al agua y uno de los delfines estaba llegando directamente a mí pero muy cerca así como 20 centímetros y en este momento yo sentí tantas cosas yo que me pasa ahora es como si estaba tomando varias esencias juntos no y en este momento yo visto arriba la luna llena ok estos son los delfines y así se estaban naciendo la primera esencia de animal el delfín sobre este hemos escrito todo un libro y después todavía estaba trabajando con el tema de las ballenas por la balina piloto en canarias porque estaba pensando que ballena y delfín son las zetas en esos algo que va juntos y estuvimos haciendo un libro sobre este y eso estaba en el 91 bastante tiempo ya sí 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 y después me fue a trabajar en chile con el doctor en su momento él estaba organizando un evento y un curso y después me fue a la universidad porque tiene ahí en la cabeza de investigar el tema de los al de las algas y ahí me estaba informando sobre las algas no nos hemos ido en la en el desierto de atacama y en la costa y yo solo tenía un frasco conmigo y cuando me acerqué allí el mar estaba tan movido las olas grandes y todo imposible para desde la costa trabajar demasiado peligroso hasta que vi un trocito más tranquilo y había algunas algas allí digo voy a ver si puede trabajar con él y estaban llegando moscas que se estaba metiendo encima de mi mano todo el tiempo pero no puede trabajar así tengo que concentrarme no puedo y después estaba en un trocito atrás estaba una estrella del mar diciendo trabaja conmigo trabaja conmigo no 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 voy a trabajar con animales déjame en paz y las moscas no me dejaban en paz nosotros decimos siempre tonta mosca no una cosa así pero no ellos son inteligentes atención siempre te indican cuando una cosa no está bien cuando algo va mal y en este momento por curiosidad me ha ido a la estrella y no había más ninguna mosca entonces estaba claro tenía que trabajar con ella y así estaba empezando a seguir un poco la evolución estaba trabajando con las esencias del mar después estaban primero en las primeras 10 esencias del mar que estos están también en en el libro de los animales hoy estaba continuando mucho el tema de la investigación del mar de los océanos ahora estamos trabajando con los ocean essences eso es una cosa increíble y maravilla andrea es la evolución de tu trabajo no inspirado por dios todo inspirado por dios y después claro estaba un pequeño paso de pasar a los animales terrestres y como soy europeo primero estaba trabajando con los animales de aquí en europa pero también con animales que están casi exterminados como lobos osos y para que me parece muy importante su energía por nuestra sanación por todo lo que necesitamos y es realmente increíble con las esencias de los animales es como tener un panóptico como una una cosa de las de las espejas que tú estás mirando a tú mismo cada aspecto de tú mismo como una parte de tu alma que se refleja en cada animal entonces es realmente una cosa a nivel de la sanación de la alma y ustedes lo tienen todavía claro en su idioma animal y alma es un poco parecido y es realmente una cosa increíble después estaba preguntando a dios a dónde quieres que voy a trabajar ahora y bueno áfrica después me ha ido áfrica y estaba trabajando allí en los parques nacionales con los animales de áfrica y después con los años estaban también en los viajes a asia y donde me ha ido el amazonas estaban añadándose más y más animales del mundo pero muchas veces sabes que los animales desde yo no sé qué voy a hacer una vez por ejemplo estaba en canadá por un congreso allí que estaba organizado por una señora que trabaja con la universidad allá en la victoria y en esta isla de victoria y en esta isla de vancouver island me fue otra vez para hacer una investigación después de la formación y después yo he visto en un árbol que estaban allí como algunos diez águilas estas águilas con la cabeza blanca estaba claro ahora tengo que trabajar con ellos entonces yo no tenía la idea que voy a trabajar con ellos no es siempre así que los animales se presentan una vez estaba en la montaña aquí en suiza y quise trabajar con una planta con el rock rose pero había muy pocas de estas entonces digo no 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 es el momento ¿y qué apareció? estaban llegando estas mariposas pero muchas de estas mariposas y también porque estaba sudando con el sal encima de la piel me pienso me estaba metiendo encima de mis brazos de todos los lados las mariposas te recuerdas la experiencia que hemos tenido ahí en las cataratas de Iguazú ¿no? un poco así y uno me estaba entrando en el oído y durante todo el tiempo que estaba haciendo la elaboración de la esencia él estaba hablando ustedes han escuchado una vez hablar una mariposa es espectacular qué maravilla es divino divino otras cosas como por ejemplo las ranas aquí en la selva negra que estamos aquí en la en la frontera con Alemania entonces la selva negra está cerca y allí estaba es un pequeño lago y en este lago estaba pensando bueno he visto algunas ranas digo a ver si ellos quieren hacer una esencia mira no estaban solo los tres cuatros que yo he visto en este trocito del lago se estaban haciendo como una reunión de las ramas y ahora la cosa la más loca que te parece como casi no lo puedes creer pero a mí me pasó entonces yo sé que es así y esas cosas de Dios los animales los animales los niños pequeños son directamente conectados con Dios ustedes lo saben miren los ojos y los sientes y ahora estas ranas allí estaban con lo mínimo como 20 y estaba en silencio primero pero en el momento de empezar a trabajar ellos se metieron a cantar pero no así cuac 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 no como en una coral cuac 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 exactamente durante todo el tiempo de la elaboración y cuando terminado la esencia terminado el concierto es increíble pero que conectado pero como estás conectado como escuchás estos mensajes eso también es maravilloso Andrea es que puedas hacer este trabajo ¿no? porque no es solo escucharlo sino concretarlo ahora es interesante que nos cuente que acá no lastimas a los animales para quienes te escuchen entiendan y comprendan la importancia del trabajo que estás realizando ¿no? porque a veces cuando uno habla de ciencias de animales te dicen ay pero están lastimando a los animales en medio ambiente a ver nada que ver es todo lo contrario tu trabajo así que es importante que no es masacre por favor y las personas no entienden porque muchas veces están pensando con el sistema del doctor Bach hay que arrancar hay que romper hay que meter no 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 mi trabajo es completamente diferente yo no el señor corte no corte las flores y ese corte tampoco no va a cortar ninguna pieza de un animal entonces cuando estaba trabajando con la esencia del fin las personas primero aquí en Alemania me estaban muy preocupados pensando que ahora yo estaba no sé matando delfines extrayendo algo de los delfines o lo que sea no es nada así los delfines vienen ellos trabajan están en libertad ellos deciden cuando quieren trabajar y hay que respetarlos completamente y al contrario nosotros utilizamos las esencias después para ayudar a los animales un otro por ejemplo que también estaba un momento mágico que yo me recuerdo estaba en áfrica allí estaba en este serengeti national park y allí estaba enfrente de algunos cuatro de estos gnus es en español la expresión gnus y otra vez ellos se estaban metiendo la comunicación se pasa con los cuerpos se estaba metiendo directamente en mi dirección los cuatro y en el momento de empezar la elaboración también estaban empezando a cantar hasta que se terminaba la esencia se terminaba y una cosa que también me tocó mucho 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 al nivel emocional estaba por ejemplo los rinocerontes por ejemplo los rinocerontes porque son muy muy casados son muy casi exterminados no las personas ignorantes las matan los chinos se compran allí ilegalmente el material es realmente una porquería y mira estaban 2 y otra vez estaba ahí en la naturaleza no en el museo lógico entonces atrás de mí tenía el coche y yo me estaba diciendo si por si acaso puedes saltar abajo del coche pero bueno ellos se pueden matar en menos de un segundo y ellos estaban en una distancia como cuatro metros cinco metros y cuando empecé estaban dos y otra vez estaban dirigiendo en mi dirección exactamente con las cuernas se transmite la información así y cuando me puse en contacto con ellos ellos estaban empezando a llorar a llorar finalmente un ser humano que está tentando de entendernos en ese momento yo sentí toda la tristeza y esta emoción de ellos que yo también estaba completamente en mis lágrimas y no es una cosa fantástica porque es como la unión y en ese momento la elaboración es una cosa sagrada que se pasa en día es una cosa que no se puede meter palabras y un otro que quiero comentar por ejemplo es con la beluga allí la beluga es blanca allí estuvimos en canadá y otra vez estaba haciendo cursos porque yo tengo que financiar de alguna manera mis viajes y después del curso nos hemos ido allí a este río donde están estas belugas y el primer día no hemos visto nada el segundo día solo hemos tenido dos días de tiempo ya estaba empezando a nublarse y casi lloviendo digo mamá mía necesito mejor tiempo para trabajar y tampoco nos hemos visto los animales y el tiempo de espacio estaba muy corto porque el la zodíaca tenía que pasar encima de algunas rocas y solo puede pasar cuando el mar está alto porque allí la influencia del mar ya está se nota ya en el río un poco como allí donde están viviendo ustedes y y en el primer lugar hemos visto nada y después en el segundo sí hemos visto los animales ella estaba pensando ahora tengo que ver si puedo hacer algo me ha ido con la pequeña con el canú porque tenía que estar lejos de las personas para no tener influencia de esta información las personas y y y estaba mirando y el agua estaba frío cuatro grados bajo de cero frío 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 entonces yo tenía mucha ropa yo tenía también como para bucear un poco cosas abajo pero bueno si caes en el agua la hipotermia después de dos minutos salió la barra y en este momento estaba mirando dónde están ellos dónde están ellos y estaba blup blup estaba subiendo estas bolas de su respiración al lado digo están por aquí dónde están dónde están y como estaba sentado allí la beluga viene directamente buf estoy aquí buf estoy aquí abajo donde yo estaba sentado y yo con el viento que ahora voy a caer del agua porque si caes de esta agua estoy frita no ellos estaban empezando a jugar conmigo estaban jugando conmigo me estaba buscando al un lado al otro lado y son animales silvestres por favor nunca hago esto pero ellos estaban allí como si quieren ser acariciados entonces es lo único que me pasó esto pero en ese momento les estaba acariciando increíble 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 a veces son cosas que parecen ay qué hermosas experiencias real o aquí el delfín del Amazonas wow una locura lo llaman voto y de este hemos escrito un poco algo en el libro de los delfines también y estaba tan fuerte también la primera vez que estaban llegando como como siempre cuando me conecté con el río Amazonas estaban llegando ellos es impresionante la primera vez me estaba asustando porque estaba estaba en la mitad del agua aquí con mi cuerpo la mitad dentro y ahí hay muchos bichos en el Amazonas un poco peligrosos un poco mucho peligrosos y estaba escuchando este animal grande que estaba acercándose estaba pensando espero que no es una anaconda que no tenía su desayuno y después sacaba ese delfín le sacaba la cabeza del agua miraba directamente en los ojos eso es espectacular cada vez son cosas no se puede meter a palabras bueno un aspecto de estos animales y las esencias animales es nuestra sanación después podemos utilizar estas esencias también para sanar a los animales y en este libro ustedes van a tener todo una descripción también cómo podemos trabajar al nivel de la sanación de la matrix y esto es súper importante un ejemplo estuvimos trabajando en Costa Rica con el tema de los aligatores allí sí lo escuchaba en una meditación antes que las tortugas y los aligatores me estaban llamando para hacer esencias después me he ido en la costa de Costa Rica para poder acercarme donde viven estos animales y justamente los aligatores estaban en un río que hace directamente el límite con un parque nacional que es de la costa de a la costa pacífica y el primer animal estaba una grande fémina y este señor la conoce todos porque él va allí con él está como vigilando el parque y lo conoce todos le meten nombres ¿no? a esta hembra la llamaba la frida entonces la frida estaba saliendo de sonidos estaba entrando en el agua y dice no pasa nada yo conozco otros sitios vamos allí vamos a poder trabajar donde están los otros pero allí no había los aligatores y le digo no, no, tenemos que regresar donde está la frida ella está allí ¿cómo lo sabes? no sé, no sé ella está allí vas a ver entonces nos hemos ido allí estaba la frida y los otros aligatores así en el agua ellos estaban allí para hacer la elaboración de la esencia ok después se ha caído un poco de la esencia de la embarcación porque se mueve a veces un poco así y el señor estaba observando en la noche como los animales estaban rodeándose toda la noche alrededor de su barco que normalmente no termina en esta zona que es cerca de la boca del río que es un poco peligroso para ellos después se daba cuenta ah, ahí está la esencia cogió una esponja para limpiar y metió la esponja en otro barco que él tenía previsto para tenía que ganar dinero con algunos turistas hacia una excursión para ver a los animales y ahora en el lugar que los animales estaban escapando como normalmente hacen estaban siguiendo atrás especialmente los pequeños y dice tiene que ser la esencia ¿no? seguramente después estaba estaba en el Amazonas estaba trabajando allí con un grupo pienso que estaban de Suiza y al final estaba metiendo dos esencias de aligator y metiendo en dos diferentes sitios del río dos años más tarde yo vengo con otro grupo yo pienso que estaba un grupo francés y ahora hemos tenido un otro indio como guía no, no, no no me conocía ni nada y yo cuando estaba preguntando por el tema de los aligators me dice mira es muy raro este año tenemos dos sitios donde están todos los nidos de los aligators nunca hemos visto una tan cantidad de huevos y de pequeños de aligators digo muéstrame los dos sitios imagínense estaban exactamente estos dos puntos entonces esto nos explica que podemos también ayudar a los animales pero por favor solo dentro de los parques nacionales y trabajan no no dicen nada ok si no estamos contaminando lo que sea las personas no van a entender pero bueno es otro tema todo lo contrario es todo lo contrario es ayudarlo claro lo podemos nosotros estamos enseñando esto en los kindergarten aquí en Suiza los pequeños niños para que ellos aprendan ya cómo hacer eso que después cuando están grandes viajando pueden digo cuál es tu animal que te gusta que te gustaría ayudar entonces este animal elefante tigre lo que sea ok después se le da la esencia y están jugando con esta esencia y aprenden así jugando que hacer esas cosas y funciona y es impresionante como los niños están se sienten atraídos por estas esencias de animales y son impresionados son conectados sí hasta que se rompe la escuela no 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 pero hoy por hoy hay muchos niños el otro día cuando hicimos la activación del agua Andreas muchos niños se han sumado eso me parece maravilloso como ya se van integrando a este cambio ¿no? que se está gestando me parece maravilloso y tu trabajo la verdad es impresionante Andrea muchas gracias para ayudado que has ayudado a realizar este libro en español y bueno la verdad que mucha mucha alegría placer de leerlo tardó en llegar pero llegó y yo siempre digo que todo llega en el momento justo ¿no? y justamente ahora es cuanto más se están hablando de estas esencias por lo menos aquí en Argentina y creo que también en otros lugares del mundo estuvimos haciendo cursos de animales ahora con gente incluso de Costa Rica así que me parece que este libro tuyo en español llegó en el momento justo ¿no? y que bueno va a ser realmente muy apreciado por todos los que trabajamos con tus esencias y conocemos de tu trabajo ¿no? del esfuerzo que vos ponés en esta tarea que estás realizando en esta misión que te tocó realizar ¿no? en esta vida así que yo estoy re feliz con este libro en español muy bien mil gracias Andreas por tu trabajo mil gracias y sé que no te quedás que siempre continúas investigando que siempre hay esencias nuevas acá la gente yo ya he comentado algo todo este trabajo que estás haciendo ahora contanos un poquito un poquito de esto último tuyo mira ahora mismo está realmente una temporada muy particular ¿no? que estamos pasando y la reacción de la naturaleza ¿no? la esencia de K9 ya conocemos desde muchos años que está espectacular cuando quieres aumentar tu sistema inmunológico etcétera etcétera pero justamente también una de las esencias del océano que son de la profundidad del mar a ver si lo ven este aquí es espectacular para reestablecer el orden el viejo orden dentro de nosotros sin la manipulación y después este año apareció un círculo de trigo que habla por su mismo no necesito decir nada no lo vemos lo que representa ¿no? y aquí vemos la parte de la manipulación aquí ¿no? y esto también es muy espectacular y cuando metes los dos puntos después está este energetic stability que es para tomar que realmente es muy bueno y también existe un colgante de energetic stability que es este y más informaciones directamente pueden hablar contigo que maravilla que maravilla la verdad siempre asombrada con tu trabajo y los que escuchan a los que le transmitimos todo tu sistema eternamente agradecidos agradecidos de estas investigaciones de este no parar de este continuar buscando todo lo que la naturaleza nos va poniendo en el momento de evolución necesario ¿no? porque esto aparece en este momento si bien vos empezaste con estas esencias de los teropods hace un tiempo atrás pero esto aparece ahora cuando es necesario y vos estás ahí ¿no? ahí presente en la elaboración de estas esencias para que ayuden a la humanidad y al planeta entero ¿no? y también muchas muchas gracias a ti muchas gracias a todo el mundo que está ayudando y a ustedes todos que están escuchando porque gracias a ustedes podemos hacer el trabajo entonces muchísimas muchísimas gracias yo siempre digo el trabajo es como una cadena y es la cadena es tan fuerte como la pieza la más débil es así es una ley en el cosmos muchas gracias a todos saludos gracias a vos eternamente estaremos agradecidos un beso grande y bueno esperemos pronto que podamos tener otra charla o en algún momento como hacíamos antes en el país seguramente seguramente muchas gracias andreas y hasta pronto adiós a todos gracias gracias